Hola niños y niñas de grado segundo. Me alegra volverme a encontrar con ustedes. Vamos a recibir hoy una clase virtual de comprensión lectora, en donde vamos a jugar, vamos a aprender y vamos a realizar algunos ejercicios en una forma un poco más dinámica. Bueno niños, entonces vamos a empezar. En nuestra clase de comprensión lectora, hoy les tengo un trabalenguas. Vamos a jugar unos cinco minuticos a aprendernos este trabalenguas. Así que, pues vamos a leerlo. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambia el perrito por una perrita. Entonces vamos a leerlo detenidamente. Vamos a tomarnos un minutico para tratar de conectar esas palabras. Recuerden que cuando uno pronuncia trabalenguas, vocaliza, uno vocaliza las palabras y trata uno de no enredarse. En este trabalenguas, por eso dice trabalenguas. El juego consiste en no trabarnos la lengua, tratar de pronunciar este trabalenguas de la mejor manera. Recuerden que tenemos que vocalizar. Entonces vamos a empezar como por dos rengloncitos. El perrito de Rita me irrita. Entonces repitan conmigo. El perrito de Rita me irrita. Vamos con los siguientes. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Recuerden que aquí tenemos la pronunciación de la R. Recuerden que hay niños que se les dificulta pronunciar la R. Este ejercicio es muy bueno para fortalecer esa pronunciación. Vamos a repetirlo nuevamente. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Bueno, espero que este trabalenguas lo graben en su memoria para cuando tengamos clase virtual en Zoom, podamos jugar un ratico y pronunciar este trabalenguas. A algunos niños les voy a dar participación para que lo hagamos y otros ejercicios que les tenga. Vamos a repetirlo nuevamente. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Hazlo tú a ver. ¿Cómo es? Muy bien. Sigue practicándolo hasta que lo tengas bien preparado. Sigamos con la parte que viene a continuación. Vamos a jugar a crear oraciones a partir de una imagen. Bien, tenemos esta imagen. Ustedes recuerdan que estamos leyendo el libro de que vienen los fantasmas. ¡Uy! Los fantasmas. Entonces, teniendo en cuenta este libro, vamos a crear unas oraciones. No importa que no sean oraciones que están estrictamente en el libro. Simplemente con esta imagen que vemos ahí, los niños. ¿Recuerden el nombre de los niños? ¿O sé qué? ¿Cómo se llaman los otros dos del libro? Bueno, esos niños están vestidos de fantasmas. Están en un lugar. Igual nosotros a veces nos vestimos de fantasmas cuando es el día de los niños, cuando jugamos con la mamá, nos colocamos la sábana. Bueno, vamos a crear unas oraciones. Les voy a ayudar con alguna. Por ejemplo, los fantasmas asustan en las noches. Asustan. Ustedes van a crear otras oraciones. Entonces, recuerden que este ejercicio, niños, los vamos a desarrollar en el cuaderno de castellano. Vamos a colocar taller de comprensión lectora. Juguemos con las palabras. Y vamos a realizar este ejercicio. Vamos a escribir. Creo oraciones partiendo de la imagen que vienen los fantasmas. Vamos a crear unas cinco oracioncitas. Con eso no me doy por bien servida para que ustedes tengan en cuenta la coherencia. Tengan en cuenta iniciar con mayúscula la oración. Manejar el buen renglón. Manejo de espacios entre las palabras. Buena ortografía. Entonces, este es un ejercicio muy práctico. Primero, que viene de ustedes mismos porque lo van a crear. Segundo, van a practicar escritura. Tercero, van a tener en cuenta la ortografía. Bueno. Siguiente ejercicio. Primero, vamos a hacer una lectura en voz alta. Ustedes saben que la lectura en voz alta es muy importante porque aparte de que yo mismo me escucho, cómo estoy pronunciando, cómo estoy haciendo la entonación de una lectura, me están escuchando los demás. Y saben qué nivel de lectura tengo yo. Entonces, vamos a hacer esta lectura en voz alta con nuestros papitos. Y así ellos se darán cuenta si estoy manejando los signos de puntuación, los acentos en las palabras. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esa parte. Y vamos a contestar unas preguntitas de acuerdo a la lectura que les tengo. Vamos a leer el texto. Se llama El cuento. Léanlo conmigo, por favor. Dice, la maestra Rosario lee un cuento para todos sus alumnos. Es un cuento sobre animales. Los alumnos están sentados muy atentos, escuchando a la maestra Rosario. A ellos les gusta mucho que les cuenten cuentos. Rubén con playera amarilla, Rito con playera verde y Rebeca con blusa azul. Vamos a volver a leer esta lectura en voz alta ya ustedes solitos, manejando una buena entonación y teniendo en cuenta los signos de puntuación. Recuerden, cuando hay punto, paro un momento. Cuando hay comas, es como una lista que voy contando y así. Y vienen unas preguntitas, niños, de acuerdo a la lectura. Recuerden que hacemos una lectura y a la vez que la hacemos vamos imaginando lo que está pasando. Voy mirando los personajes, a ver de quién me están hablando. En qué lugar está sucediendo la historia. ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces, leer conscientemente. Vamos a leer pensando en lo que estamos leyendo, niños. Bueno, dice, contesta. Primero, ¿cómo se llama la maestra? ¿Rebeca? ¿Rocío? ¿O Rosario? Ahí mismos ustedes van a contestar. ¿Cómo se llama? ¿Será Rebeca? No, ¿verdad? ¿Será Rocío? ¿O será Rosario? Bueno, ustedes que están manejando la comprensión lectora, ustedes ya deben saber quién es la maestra. ¿Cómo se llama? Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué color es la playera de Rito? Recuerden que hay tres niños. Rubén, Rito y Rebeca. Entonces, cada uno tiene una particularidad. ¿De qué color es la playera de Rito? ¿Será rojo? ¿Será verde la playera? ¿O será amarilla? Ahí ustedes me van a contestar. Tercer pregunta. ¿De qué color es la playera de Rubén? Rubén, busquemos en la lectura. ¿Será roja la playera de Rubén? ¿Será verde? ¿O será amarilla? Recuerden que si no sé la respuesta, yo me devuelvo a la lectura y busco en la lectura en dónde puedo encontrar esa respuesta. Y la siguiente. ¿De qué color es la blusa de Rebeca? ¿Será azul? ¿Será negra? ¿O será verde? Bueno, esa es la actividad. Esta actividad también se va a desarrollar en el cuaderno de castellano como actividad de comprensión. Es una actividad diferente, como por salirnos un poquito del libro que viene en los fantasmas, entonces traemos otra lectura diferente para que haya variedad. Entonces, niños, este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos muy en cuenta, sabemos que la lectura es algo muy importante, que hay que practicar, hay que hacer ejercicios de redacción, hay que hacer ejercicios de comprensión, y este es un ejercicio que vale la pena resaltar. Entonces, ¿qué les parece, niños, esta actividad? Está fantástica, ¿verdad? Bueno, pues, así vamos a trabajar. Vamos a trabajar algunas veces nuestro libro, que vienen los fantasmas, en clase virtual de Zoom, y en otras ocasiones vamos a trabajar de esta manera, con otras actividades, para que ustedes muy juiciosos, estén muy pendientes en el canal de YouTube, observar los videos, desarrollar las actividades, y estar muy pilos a la hora de reunirnos con la profesora para comentar las cosas que estamos aprendiendo, las cosas que estamos desarrollando, y así, pues, generar una mayor conversación, si tienen interrogantes, si tienen preguntas. En clase virtual nos vamos a ver, niños. Me alegra mucho haber compartido con ustedes esta clase. Un saludo de parte de la propia Diana, que sigan así de juiciosos, nos vemos, niños, en otra oportunidad. Que estén muy bien, cuídense en sus casas. Gracias.